Saludos cordiales, nuevamente seguimos compartiendo la información de México-Ecuador después del rompimiento de relaciones diplomáticas. Así es, compatriotas, vamos a ver aquí el mensaje que nos comparte nuestro presidente. Agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Así es, compatriotas, como lo estamos escuchando, tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Así es, compatriotas, ese es el mensaje que les estamos compartiendo. De nuestro presidente López Obrador, respetamos el pueblo hermano de ese país y a nuestros con nacionales. Les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Estamos pendientes de los diplomáticos de nuestra patria, no están solos, han dado muestra de dignidad y de coro. Como quedó de manifiesto con la actitud de Raquel Cerur, nuestra Embajadora y de Roberto Canseco, jefe de Cancillería de la Embajada, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores. Está conduciendo de manera profesional y eficaz este penoso asunto. Así es, compatriotas, como lo estamos escuchando, es un penoso asunto. Recuerden que entre países latinos, latinoamericanos, no podemos estar haciendo estas actividades vergonzosas. Recuerden que Daniel Novoa es estadounidense, nacido en Miami. Entonces viene respaldando más los intereses externos que los mismos de los ciudadanos. Así es, compatriotas, lo vamos a dejar con esta información. Vamos a leer aquí un poquito también acerca del historial y descendencia de Daniel Novoa. Así es, compatriotas, aquí les vamos a compartir un poco acerca del presidente electo de Ecuador. En esos momentos, cuando él había ganado, vamos a compartirles aquí. ¿Quién es Daniel Novoa? Daniel Novoa, un político sin experiencia y heredero de una fortuna amasada en el comercio del banano. Ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Así es, compatriotas, esto fue cuando él había ganado la presidencia. El presidente más joven de América Latina será ecuatoriano en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo. Los votantes eligieron al candidato Daniel Novoa, de 35 años. Así es, compañeros, recuerden que para poder elegir a un presidente tenemos que saber todo acerca de él, para que no estén pasando estos actos vergonzosos que vienen siendo presidentes de otro país, más que nada acatando las órdenes desde el exterior. Daniel Novoa es hijo de Álvaro Novoa, empresario exitoso y el hombre más rico del país, que se presentó cinco veces en las elecciones presidenciales y las cinco fracasó. Su hijo lo logró ahora en su primer intento. El propio Daniel Novoa ocupó varios cargos en el grupo Novoa y recientemente fue elegido miembro de la Asamblea Nacional de su paso a la segunda ronda electoral. Fue considerado en general como una sorpresa en Ecuador, ya que al principio de la campaña se pensaba que tenía pocas posibilidades de ganar uno de los primeros puestos. Así es, compañeros, recuerden que la campaña también estuvo ensuciada y promovida por los medios de comunicación de aquel país, en donde todos se empezaron a ocupar acerca de la muerte del candidato que le había tocado esa desgracia y también aún no se sabe exactamente el esclarecimiento de ese caso. Pero, compatriotas, les decimos nuevamente que este presidente de Ecuador, pues es un estadounidense, viene representando más los intereses externos que los mismos países de los ciudadanos ecuatorianos. Así es, compatriotas, sin más que decir, lo dejamos con esta información, se me cuidan y hasta la próxima. No olviden de compartir la información y recuerden que mañana también hay una protesta ante el consulado de Ecuador, aquí en la ciudad de Nueva York. Por aquí les vamos a estar dejando el enlace, la dirección, también compatriotas, para que asistan y compartan la información para todo eso. Se me cuidan y hasta la próxima. Invitamos a todos los mexicanos del área triestatal a defender la soberanía de México. ¿Por qué? Porque en Ecuador se violó la soberanía de México al intervenir, al ingresar fuerzas federales en el consulado de México allá en Ecuador. Esa es una violación a los derechos internacionales. Todos los países que se someten o que firman los protocolos de derechos internacionales tienen la obligación de respetar esos derechos internacionales. Por lo tanto, invitamos a todos los mexicanos a ir a protestar frente al consulado de Ecuador aquí en Manhattan, Nueva York, mañana domingo a las 11 de la mañana. Es algo que estamos aprendiendo, es algo inédito, es una violación a los derechos internacionales. Por eso hay que ir a protestar para exigir a ese gobierno de Ecuador, no su pueblo. El gobierno de Ecuador, Novoa, es un muchacho que nació en Miami, Florida, y obviamente representa intereses que no son del pueblo ecuatoriano, sino son intereses muy raros. Ahí tenemos la invitación, compatriotas, a los que puedan asistir, recuerden que somos patrióticos y vamos a seguir defendiendo a nuestra patria y a nuestra nación en cualquier parte del mundo. Así es, compatriotas, por tal motivo, ahora más que nunca, este es un ejemplo que no debemos permitir nosotros todas estas atrocidades en nuestro país, nuestra querida nación mexicana. Por tal motivo, vamos todos con el plan C, compatriotas, para terminar por todos estos actos vergonzosos que estamos viendo en estos casos a nivel nacional e internacional. Es la misma forma donde quiera andan dominando estos neoliberales, compatriotas. Así es que desde el exterior nosotros estamos apoyando y vamos a ir con el voto masivo este 2 de junio. Recuerden de participar, todos, compañeros, los que solicitaron su credencial de elector y les va a llegar para el domingo 2 de junio. Hay que estar temprano en los consulados de cada entidad donde se encuentren. Así es, compatriotas, pues lo vamos a dejar con esta información. Vamos juntos con el plan C, hacer historia, continuar el segundo piso de la transformación con Claudia Sheinbaum. Se me cuidan y hasta la próxima. ¡Que viva la cuarta transformación!